Víctor Vidal junto a Yajaira García son candidatos a la presidencia y vicepresidencia del Colegio de Ingenieros Civiles del Oro por la lista B. Ellos mediante entrevista nos dieron a conocer su plan de trabajo. Para Víctor Vidal, socio activo y aspirante a la presidencia del Colegio de Ingenieros Civiles del Oro, son varias las cosas que hay que mejorar en su agremiación que sirvan de beneficio a los asociados. Queremos trabajar en el asunto de infraestructura, vamos a trabajar en el diseño del nuevo edificio del Colegio de Ingenieros Civiles del Oro, vamos a trabajar y hacer la gestión necesaria para construir la cubierta de la cancha de uso múltiple de nuestra sede, vamos a trabajar en un sistema de vigilancia y monitoreo para nuestra instalación, para dar seguridad a nuestros socios, y vamos a trabajar en el asentamiento de las instalaciones existentes. También tenemos en el punto de estrategias para sacar adelante a nuestra institución, vamos a hacer descuentos especiales para los socios, vamos a crear el autoseguro, vamos a implementar nuestro laboratorio de computación, que es fundamental para capacitar a nuestros socios. Además, se refirió a que trabajará en conjunto con la Universidad de Machada para que a través de esta puedan estudiar maestrías que permita continuamente capacitar a los agremiados. Y como mujer que conforma parte del gremio, creo la necesidad de ser partícipe, somos un puntal fundamental dentro de la institución, creo que nosotros junto con los compañeros vamos a lograr sacar nuestro colegio, nuestra institución. Concluyó asegurando que luchará junto a sus compañeros para que se respete a su colegio, ya que varios colegas sufren el no pago de sus obras en los municipios y esto no se puede seguir dando. Le invitó a que participen de una integración familiar en el complejo de la institución el próximo 13 de noviembre. Marta Contento, Noticiero TV Oro.